Partieron, Celtic Dad por fuera en la delantera, segundo más abierto Consul Dorado, tercero Gran Orión, cuarto Flight of Icarus, quinto el Joker en los 1200, sexta ubicación para Iron Star, séptimo Gamotak, último a cuatro cuerpos fragmentado. Consul Dorado aumentó ventajas en la primera ubicación a cuatro cuerpos, segundo Celtic Dad, tercero Gran Orión, cuarto el Joker, quinto Flight of Icarus, en la curva en los 900, sexto por fuera Gamotak, séptimo quedó Iron Star, último fragmentado a cuatro cuerpos, Consul Dorado mantiene la delantera, tres cuerpos, segundo Celtic Dad, dos cuerpos de ventaja para Consul Dorado, segundo Celtic Dad, tercero el Joker a pescuesos por los palos, cuarto Gran Orión, quinto Gamotak, sexto Iron Star, séptimo, Flight of Icarus a tres cuerpos, último a uno fragmentado, comienzan a girar la curva, Celtic Dad por fuera a corta distancia, van a ingresar a tierra derecha y Celtic Dad pasó al primer lugar, segundo queda Consul Dorado, tercero Gran Orión, en el cuarto el Joker, quinto Gamotak, sexto se ubicó fragmentado en el séptimo Iron Star, último Flight of Icarus, Celtic Dad, dos cuerpos, segundo Gran Orión, 200 metros finales, tercero Gamotak, en el cuarto por los palos, Consul Dorado, quinto fragmentado por fuera, Celtic Dad mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Gran Orión, mantiene la delantera Celtic Dad, dos cuerpos, último ocho gana Celtic Dad, un cuerpo de cuarto de ventaja sobre Gran Orión, tercero Gamotak, cuarto medio cuerpo fragmentado, quinto Consul Dorado, sexto Iron Star, séptimo Joker, último Flight of Icarus. ¡Suscríbete al canal! Partieron, Celtic Dad por fuera en la delantera, segundo más abierto Consul Dorado, tercero Gran Orión, cuarto Flight of Icarus, quinto el Joker en los 1.200, sexta ubicación para Iron Star, séptimo Gamotak, último a cuatro cuerpos fragmentado. Consul Dorado aumentó ventajas en la primera ubicación a cuatro cuerpos, segundo Celtic Dad, tercero Gran Orión, cuarto el Joker, quinto Flight of Icarus. En la curva en los 1.900, sexto por fuera Gamotak, séptimo quedó Iron Star, último fragmentado a cuatro cuerpos. Consul Dorado mantiene la delantera, tres cuerpos, segundo Celtic Dad, dos cuerpos de ventaja para Consul Dorado, segundo Celtic Dad, tercero el Joker a pescueso por los palos, cuarto Gran Orión, quinto Gamotak, sexto Iron Star, séptimo Flight of Icarus a tres cuerpos, último a uno fragmentado. Comienzan a girar la curva, Celtic Dad por fuera a corta distancia, van a ingresar a tierra derecha y Celtic Dad pasó al primer lugar, segundo queda Consul Dorado, tercero Gran Orión, en el cuarto el Joker, quinto Gamotak, sexto se ubicó fragmentado en el séptimo Iron Star, último Flight of Icarus. Celtic Dad, dos cuerpos, segundo Gran Orión, 200 metros finales, tercero Gamotak, en el cuarto por los palos, Consul Dorado, quinto fragmentado por fuera, Celtic Dad mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Gran Orión, mantiene la delantera Celtic Dad, dos cuerpos, último hecho gana Celtic Dad, un cuerpo de cuarto de ventaja sobre Gran Orión, tercero Gamotak, cuarto medio cuerpo fragmentado, quinto Consul Dorado, sexto Iron Star, séptimo Joker, último Flight of Icarus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.